Y Colombia fue nuevamente incluida entre los países con más producción y tráfico de drogas en el mundo. Como se le ordena una ley aprobada por el Congreso, esta tarde el presidente Barack Obama publicó la lista en la que Colombia figura hace más de 15 años como parte de un memorando que le extiende al Departamento de Estado para que éste pueda apropiar los recursos del año fiscal relacionados con ayuda internacional y las relaciones exteriores. En la lista, que se incluye en 22 países de Centro y Sudamérica, Asia y África, Obama resaltó a Venezuela, Bolivia y Myanmar como países que fracasaron en sus obligaciones en la lucha contra las drogas.